La actriz porno, Stamit Daniels, ha acudido a la comparecencia del abogado de Donald Trump ante un tribunal de Nueva York por los supuestos pagos a mujeres a cambio de su silencio tras mantener un encuentro sexual con el presidente de Estados Unidos. Asegura que no va a descansar hasta que se conozca la verdad. La actriz a su llegada tuvo que ser llevada en volandas debido a la gran expectación causada. La vista se ha celebrado después de que el FBI se incautara de unas grabaciones en el despacho del abogado de Trump con varias mujeres que aseguran haber mantenido una aventura con el magnate.